a fumar cantamos profesionalmente en el solo show y programas perro hermoso lomo del cigarro al poco tiempo le pegaba la boca la pegajosa mejor pa' mi gusto es la que te hace subir al avión en un tabaco bueno swisher sacar a pipa será mucho mejor ojo chinitos bien